Le diste en el hambre huevos, porque es demasiado guete No más porque tiene hueso, se siente el presidente Ya está llegando la hora, de que le tumben los dientes Te veniste de tu tierra, llegaste a trabajar Luchaste como ninguno, hasta poder alcanzar Ese huesito que tienes, que ya no quieres soltar Ahora que eres mayordomo, a la raza tratas mal Escritas y los humillas, y empiezas a amenazar Si no se ponen las tiras, todos van a descansar Antes eras hombre humilde, mucha gente te ayudaba En algunas ocasiones, hasta el hambre te mataban Y ahora que eres mayordomo, los mandas a la chingada Malditos los mayordomos, que obligan a trabajar En altas temperaturas, y no los quieren sacar Piensan que ellos son de goma, que nada les va a pasar No quiero decir su nombre, solo sé que es la de huevos El arrastrado que se humilla, dando ganar a los cueros Si se da un descuidón, le van a dar con el dedo Tal vez te mataban Gracias.